El amor al perdón de ti, yo he dicho que haré No temer a ti, mi gente, ya cancillo contra ti Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en mí Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Y tú eres mi gloria, me lleva a mi cabeza Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria, me lleva a mi cabeza Aunque mi corazón se alinece, en tu piel Aunque el corazón se alinece, en tu piel Aunque el corazón se alinece, en tu piel Pero no temer a ti, mi gente, ya cancillo contra ti Tú eres mi gloria, me lleva a mi cabeza Y tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria, me lleva a mi cabeza Tú eres mi escudo, tú mi fortaleza Tú eres mi gloria, me lleva a mi cabeza Levantate y sálvame, levántate y sálvame 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 Y levántate y sálvame Tú eres nuestra roca Y sálvame, eres nuestro protector Levántate y sálvame Y sálvame, eres nuestro protector Levántate y sálvame Levántate y sálvame Levántate y sálvame Y sálvame, levántate Y sálvame 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 Levántate y sálvame